Otra vez buenas tardes, vamos a concluir estas jornadas con la cuarta intervención prevista, que es de Agustín Carrillo de la Universidad de Córdoba, también representante de, bueno, es nuestra mano armada de la OID, de Iberciencia y de Vertic en el tema GeoGebra, del cual es embajador, embajador que es el único, el primero de habla española y el primero europeo también, las dos cosas. Agustín empezó a colaborar con la OID hace unos cinco o seis años, en un curso con Paraguay precisamente, un curso para 500 profesores junto con Luis Balbuena. Luis Balbuena era el secretario general de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Profesores de Matemática y Agustín es el que le sucedió en el cargo. Está constantemente viajando por América Latina, especialmente en Argentina. Ayer pude comprobar que en Buenos Aires es conocido en casi todos los lugares. Antes de estar aquí estuvo en la caleta, en este mismo viaje, y dentro de un mes y medio vuelve a estar aquí. Todo esto, además de, por su voluntad de trabajo, su capacidad de trabajo, que es impresionante, se debe también a un apoyo que tenemos de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y muy directamente por parte de Manuel Torralbo, el director general de universidades, profesor de la Universidad de Córdoba, que es quien ya desde hace muchos años nos viene dando este apoyo. Agustín en la OID ha llevado un montón de cursos, no solo ese de Paraguay, sino simplemente en GeoGebra ha podido formar ya unas 300 personas aproximadamente, primero de secundaria, luego de primaria, en cursos algunos con hasta 100 participantes. Él no lo hace solo, tiene el apoyo de otros profesores, y siempre es, creo que es la tercera o cuarta vez que interviene aquí en la sede de Ibertic, o en la sede de la OID de Buenos Aires, y sus vídeos en YouTube han sido bastante vistos. Creo que GeoGebra tiene una virtud esencial, que es que cubre toda la matemática, y segundo, es gratuito. Eso no existe en otra disciplina académica, y por eso la OID, que normalmente tenemos que ser muy imparciales respecto a una recomendación de un determinado tipo de software, en este caso podemos ser totalmente parciales y considerar que con GeoGebra se dan unas circunstancias que por su calidad, por su dinamismo, merece la pena apostar por él. Y desde Iberciencia e Ibertic vamos a seguir apostando con él, y estamos pensando en distintas actividades, entre las cuales les destaco que en esta misma sede, el día 13 de noviembre, vamos a hacer el segundo día iberoamericano de GeoGebra, en el marco del congreso que haremos del 12 al 14, que es con entrada libre limitada a 200 personas. Más de eso no habrá capacidad, tendremos cinco o seis talleres, y esta actividad, como otras muchas que hacemos de GeoGebra, la utilice Agustín. Bueno, no me entretengo más. Muchas gracias, Agustín, por todo. Buenas tardes otra vez. Bueno, gracias a ti por la presentación que has hecho. Yo creo que ya podíamos terminar y cerrar y salir a tomar algo. Además, con lo que ha dicho de que vengo tanto acá a Buenos Aires y que me conocen mucho, cuando el vídeo lo vean en mi casa seguro que ya no me dejan venir más. Van a pensar mal. Pero bueno, la verdad es que yo me siento muy a gusto siempre que vengo a Buenos Aires o que viajo a cualquier país de Sudamérica. Por el trato, el cariño que siempre recibo, lo agradecido que resulta cualquier cosa que se hace, es decir, todo el mundo lo agradece y, por tanto, es una satisfacción y dan ganas de seguir viniendo y seguir trabajando. También por parte de la OI y por parte de su instituto, Divertid, Diverciencia, y sobre todo por parte de Juan Carlos, el que sigan confiando en lo que yo hago. Algunas veces incluso tengo la sensación de que lo que hago es repetir, repetir muchas cosas. Pero repetir, ayer en la reunión que tuvimos, yo planteaba que por muchas cosas que se estén haciendo de GeoGebra, siempre que vamos a un curso, que vamos a un encuentro, una jornada, hay un porcentaje muy alto de docentes que no conocen el programa. Si no conocen el programa, difícilmente lo están utilizando, eso es seguro. Entonces, tampoco se puede empezar a contar, pues con GeoGebra se pueden hacer construcciones espectaculares. Eso lo más que nos va a dejar es un rato con la boca abierta, pero luego la boca se cierra y volvemos a otra situación, a la situación real, y a decir, bueno, pues esto es muy bonito, pero como yo no sé hacer nada, pues sigo con lo que estoy haciendo. Por eso, casi siempre, yo empiezo, o el planteamiento que hago es buscar actividades muy sencillas, muy sencillas, porque cuando hay un público, como no sé el caso vuestro ahora, sé que hay gente que maneja bien GeoGebra, que ha trabajado con GeoGebra, que incluso hay alumnos y alumnas que están en alguno de los cursos que actualmente estamos, se ha convocado de la OEI y que yo estoy tutorizando, pero al no conocer el nivel, pues hay que hacerlo casi de una forma general. Espero manejarme bien con el micrófono, con las gafas y con el ratón, me faltan manos. Tampoco vamos a tener a Juan Carlos sujetando el micrófono, no es el caso. Muchas gracias, Juan. El título quizá es excesivo, pero a fin de cuentas lo que viene a decir es que con GeoGebra, o con recursos TIT en general, pero en este caso con GeoGebra, que parece que se está generalizando, es un recurso con el que se pueden hacer otras matemáticas, o al menos se podrían hacer de otra forma. En esta primera transparencia, pues aparece lo que sería, o la referencia que yo quiero hacer es a lo que sería el método tradicional, la pizarra o el pizarrón, la tiza, y cómo sería hacerlo con GeoGebra. Es decir, y si pensamos en cualquier contenido, pues la mayoría de los contenidos los podríamos hacer, decir, bueno, ¿cómo haría yo esto o cómo lo estoy haciendo si no estoy utilizando tecnología y cómo lo haría si conozco y uso tecnología? A mí, y ayer además hablé en la reunión también de ese mismo ejemplo, es decir, si yo quiero estudiar funciones o quiero estudiar la función cuadrática, o la función lineal, en este caso, por ejemplo, con la función cuadrática. Cuando yo empiezo a hacerlo, o cuando yo estoy trabajando con mi alumno en un nivel de secundario, con la pizarra, está ahí enlazado un vídeo, pero no lo vamos a poner para no entretener más. Lo haría, pues, definiendo la función, la función cuadrática es el polinomio de segundo grado, ax cuadrado más bx más c, con abc números reales, a distinto de cero, y empezaríamos a definir propiedades, como sería esta función, tiene un vértice, tiene un eje de simetría, puede cortar al eje en los puntos que serían las raíces, obtengo las raíces, y al final hago una tabla de valores y con unos puntos la construyo. Sin embargo, si lo hacemos con GeoGebra, que supongo que todo el mundo ya casi se está, quien maneje GeoGebra se está imaginando por donde voy, pues, prácticamente, con tres valores, que serían los tres deslizadores, sin necesidad de decir esto es un deslizador, bueno, esto es un valor que va tomando, o una variable que va tomando valores. Y ya está, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo único que tendríamos que hacer? Bueno, pues, ¿cómo empezaríamos? Igual que empezamos, es decir, la función cuadrática es ax cuadrado, más bx, más c. Y no nos vale hacer todo el planteamiento, porque ahora lo primero que vamos a obtener es la gráfica. Y a partir de ahí, tendríamos que cambiar algo, es decir, ¿qué características tiene esta gráfica? Pues, ya no es vamos a obtener el vértice de la parábola base, no, no, la parábola tiene que tener un vértice, luego ya veríamos cómo calcularlo, o cómo obtenerlo. La función base simétrica, es decir, son características que estudiaríamos, pero ya en este caso, a partir de la gráfica. Y no, como en el otro, como por el método tradicional, a partir de expresiones para al final llegar a la gráfica. ¿Qué más posibilidades nos da? Pues, evidentemente, cuando intentamos trabajar con nuestros alumnos qué significa A o qué significa B, qué significa C, y qué consecuencias tiene la gráfica, pues, si lo estamos haciendo por método tradicional, tendríamos que dibujar unas cuantas parábolas. Y aquí, como todos sabéis, o quien maneje, pues, lo único que tendríamos que hacer sería arrastrar, manipular, es decir, ¿qué significa B? Pues, es decir, también podríamos decir, ahora no hay, es decir, nos da mucho más juego, es decir, ¿esto qué significa? Que estamos haciendo, estamos trabajando quizás en este caso los mismos contenidos, pero al menos lo estamos haciendo de otra forma distinta. Por lo tanto, podemos hacer, con el uso de las TIC, tener una escuela o hacer una enseñanza que no sea estática. Y GeoGebra nos sirve para esto, y en general no tiene que ser exclusivo, hay muchos más recursos. Y una escuela que no sea anticuada en el sentido de hacer lo mismo que hacíamos tres años antes, cinco años antes, o los que tenemos más años, 15 años antes, o más años, todavía, depende de las canas que cada uno tenga. ¿Y qué estamos consiguiendo? Pues, incorporando, en este caso, nuevos recursos, que además van en sintonía con lo que manejan los alumnos. Porque los alumnos, cualquier alumno, pronto, ahora mismo solamente una versión de GeoGebra para iPad, pero pronto estará para celular también, con lo cual lo pueden tener incorporado. Eso supone que nos planteemos, replantearse algunas cosas, algunas cuestiones. Los estándares son de hace unos cuantos años, es decir, son del año 2000. Y en este caso ya han cumplido 14 años. Y ahí podríamos leer en los principios de la tecnología que la tecnología es fundamental en la enseñanza y aprendizaje y debe de influir en las matemáticas que se enseña. Es decir, no vale hacer lo mismo, pero utilizando la tecnología. Volviendo a la función, ayer también comentaba, es decir, ¿qué es lo que muchos docentes hacen o están haciendo cuando se les plantea una actividad usando tecnología? Hacen el mismo planteamiento. Es decir, si plantean el estudio, si están realizando el estudio de una función, hacen el mismo planteamiento que hacen en el pizarrón y al final obtienen la función. Pero si la función es lo primero que te da, no hagas lo mismo, no estás aprovechando los recursos, no estás aprovechando las posibilidades que te está dando el programa que estás utilizando. ¿Eso qué conlleva? Pues efectivamente hay que reexaminarlo, hay que pensar qué queremos, qué matemáticas son las que queremos enseñar y por tanto qué matemáticas o qué contenido o qué conceptos son los que queremos que aprendan nuestros alumnos. Si volvemos a GeoGebra, centrándonos en GeoGebra, al principio GeoGebra estaba limitado a unos bloques de contenido. Ya GeoGebra prácticamente se puede utilizar en todos los bloques. Con mayor o menor posibilidades. Si pensamos estadística, bueno, pues estadística todavía quizás no sea lo mejor para trabajar estadística. Pero bueno, en determinados niveles educativos, a lo mejor GeoGebra nos permite, sin necesidad de cambiar de recurso, utilizar el mismo recurso para álgebra, geometría, análisis, funciones, estadística. Ahora tendríamos para utilizar todos los bloques de contenido y no están mareando a los alumnos diciendo no, ahora vamos a utilizar esto, ahora vamos a utilizar este otro, ahora vamos a utilizar este, sino con el mismo recurso. Pues los alumnos van aprendiendo y lo van utilizando en los distintos bloques. Además, cuando se utiliza cualquier recurso TIP, nos va a permitir centrarnos más en la interpretación o en la construcción de conceptos que en el cálculo o en las operaciones. Evidentemente, si alguien afronta el hacer una nueva matemática utilizando TIP, pues, y si es convencido, como en este caso es el mío, pues la lista de ventajas es grande. Además, ahí se podrían añadir bastantes más, ¿no? Hay mayor variedad metodológica, nos permite hacer actividades de distintos tipos, más flexibilidad, promueve el protagonismo del alumno, el alumno puede ir descubriendo cosas, ya no el profesor no tiene el papel principal en el aula, mejora la presentación y la comprensión, podemos plantear actividades tanto de carácter individual como de actividades de carácter grupal para que haya colaboración entre los alumnos y nos permitirá acceder a nuevos entornos, a nuevas situaciones o simular algunos procesos que en condiciones con metodología tradicional pues resultarían más complicados y además, sobre todo en matemáticas, cuando en matemáticas nunca hemos tenido laboratorio de matemáticas. Siempre había laboratorio de física, laboratorio de química, pero en este caso de matemáticas no había y hay muchas simulaciones que se pueden hacer, ¿no? Bueno, también tiene la lista en contra, ¿no? Y la lista de tareas en contra, dependiendo de las dificultades que cada uno ve a incorporar las TIP para, como decía, hacer otras matemáticas, pues puede ser mayor o menor, ¿no? Es decir, tenemos dificultad para elegir los recursos, parece que ahora nos estamos poniendo de acuerdo de acuerdo en GeoGebra, pero bueno, podríamos decir, bueno, ¿y qué elijo yo? Si yo lo que quiero trabajar es este contenido y quiero incorporar algún recurso TIP, ¿qué puedo utilizar? Mayor carga de trabajo. Es decir, ¿por qué? Porque no nos vale decir, hacemos lo mismo, pero ahora lo vais a hacer con el computador y con el programa. Para algún docente, el que sus alumnos estén utilizando los computadores puede suponer una pérdida de control del aula. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el caso de alumnos que en lugar de estar realizando la tarea que se les encarga, si hay conexión a Internet, o pueden estar jugando. Si los computadores no podemos decir, bueno, pues el computador le borramos todo y se queda GeoGebra. Ojalá, pero no es el caso. Eso es complicado, ¿no? Muchas veces, si queremos comenzar a incorporar las TIP, pues nos falta, en primer lugar, el soporte técnico. El soporte técnico lo podemos adquirir rápidamente, es decir, con una actividad de formación, incluso de manera autodidacta, se podría conseguir. Pero luego hay una parte pedagógica o didáctica que es más importante todavía que la parte técnica. Y sobre todo en programas como GeoGebra, en que la parte técnica apenas requiere mucho tiempo. GeoGebra no es que tenga un manual grueso por el que hay que estudiarse los distintos comandos, las distintas instrucciones. Bueno, es muy intuitivo y va surgiendo a medida que las cosas se van necesitando y si estamos trabajando con los alumnos, pues a medida que los alumnos les vamos proponiendo actividades, van a ser ellos los que lo descubran. Pero lo que sí necesitamos es apoyo didáctico y apoyo pedagógico para realmente aprovechar el uso de ese programa para que mis alumnos aprendan. Es decir, para que yo pueda enseñarles y sobre todo para que ellos puedan aprender. Y luego el hecho de estar en continua evolución pues hace que continuamente nosotros también tengamos que estar renovando lo que sabemos de GeoGebra, pero eso debe de ser una característica continua en esta profesión. La formación permanente es formación a lo largo de toda la vida. No vale quedarse en lo que aprendimos al terminar la carrera. Teníamos que formarnos. En este caso, la formación en el TIP, pues evidentemente hay que ir evolucionando. Quizá el miedo que le tenemos al uso en el aula, eso es lo que ya habría que perder. Es decir, la tecnología, la mayoría la usamos a diario. En la casa, en el móvil, en el celular, para hacer tareas, preparar actividades para nuestros alumnos, pero sin embargo parece que le tenemos miedo a que sean parte de la enseñanza. Bueno, pues ese miedo yo creo que deberíamos de perderlo. para que también sea una parte importante en el aula, sobre todo si estamos convencidos. Si no estamos convencidos, no tiene mucho sentido. Bueno, una vez situado esa introducción de lo que supondría el uso de las TIP para hacer una nueva matemática, lo que buscamos es hacer una matemática más dinámica. Dinámica en el sentido de, no del que estamos pensando, de que GeoGebra mueve las cosas, sino que ahí tenemos que buscar relaciones entre los distintos objetos, los distintos contenidos que vamos a trabajar con nuestros alumnos. ¿Por qué GeoGebra está teniendo tanto éxito? Bueno, pues alguna cosa ha dicho Juan Carlos también. El hecho de ser software libre es una ventaja. Antes se utilizaban otros programas y que quizás estuvieran también generalizados, pero todo se estaba haciendo de manera ilegal. Aquí no se hace nada ilegal. Está disponible para distintas plataformas. Incluso en la mayoría de los computadores que cualquier plan institucional está entregando a los colegios, a las escuelas, está GeoGebra incorporado. Es decir, pero desde hace muchos años. En España se empezaron en el 2002 y en el 2003 ya estaba al año de... Estaba ya GeoGebra, porque GeoGebra se creó en el 2002 y al 2003-2004 ya estaba GeoGebra incorporado. Y aquí los computadores que están recibiendo en Argentina, GeoGebra está incorporado, con lo cual, no tenemos ningún problema ni siquiera para instalarlo. Lo que decía antes, está en continuo desarrollo. Eso hace que cada vez las posibilidades estén aumentando. Aunque nos parezca difícil, se pueda adaptar a cualquier nivel educativo. Es decir, hay profesores que están trabajando con actividades para infantil, con GeoGebra. No se le va a pedir a un alumno de infantil que escriba un comando, pero sí se le puede pedir dibujarle, prepararle una actividad en la que aparezca una forma y a partir de esa forma pueda hacer algunas tareas. Es decir, en primaria, parece que estaba más centrado en secundaria, pero bueno, ya llevamos algunas actividades también convocando para primaria y realmente los resultados están siendo buenos. Como decía, GeoGebra es quizás de los programas o del software que menos conocimientos técnicos requiere. Por lo tanto, una vez que sabemos lo básico, ya podemos empezar a hacer actividades y hacer tareas y a proponer actividades a nuestros alumnos. Con lo cual, la parte técnica pues casi no es un inconveniente. Y luego, esa cantidad o esos millones de usuarios que hay, lo que hacen es que haya también millones de usuarios que están creando actividades. Unos lo comparten a través de la web y otros pues lo pueden compartir con la gente más cercana. Pero tenemos acceso a través de la web a una gran cantidad y una gran variedad de recursos. Quizás no todos válidos, pero bueno, hay mucho donde elegir. Y entre tanto, pues todo no va a ser malo. Hay bastantes cosas que son aprovechables y bastante buenas. ¿Qué hacer con GeoGebra? Bueno, pues casi todo lo que ahí aparece. Se puede investigar. Evidentemente manipular, puesto que nos permite mover. Interactuar con GeoGebra, cada vez incluso más, porque las últimas versiones incorporan que tú puedes escribir un valor, introducir un valor, como si fuera el famoso input de los lenguajes de programación, intentar modelizar, intuir qué pasaría si estos objetos se mueven, es decir, argumentar, generalizar, descubrir y sobre todo representar. Es decir, todas esas acciones son posibles con GeoGebra. Lo único que hay es que ir buscando las actividades para poder conseguirlo, sobre todo en el aula. Para quien quiera incorporarse que no lo ha hecho hasta ahora, lo que yo voy a hacer a partir de este momento es quizá dar una serie de consejos, una serie de líneas de actuación y mostradas o apoyadas con algunos ejemplos realizados con GeoGebra. Como decía al principio, yo puedo buscar, incluso hasta sería capaz de hacer alguna construcción de esas espectaculares que podrían llevar tres, cuatro días trabajando hasta perfeccionarlas, pero no tiene sentido. Cuanto más sencilla sea la actividad, mejor. Cuanto menos herramientas requiera, mucho más fácil será para realizarlas nosotros y también para que las realicen nuestros alumnos. Si buscamos actividades muy complejas y queremos que las hagan nuestros alumnos, eso es difícil. eso nos va a llevar a que le tengamos que dar las actividades hechas y entonces se pierden muchas de las acciones que aquí aparecen. Si ya le damos la actividad hecha, lo único que le estamos pidiendo es que manipule, no que descubra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, como decía, cuanto menos herramientas necesitemos y cuantos más sencillos sean los ejemplos, mejor. Eso sería uno de los primeros consejos para hacer otras matemáticas usando GeoGebra, ¿no? Es decir, no tenemos por qué buscar en Google. Podríamos buscar en Google o podríamos buscar en GeoGebra Tube ejemplos y decir, bueno, pues, de los primeros que aparezcan pongo esto. Primero, no vamos a ser capaces de hacer una búsqueda porque nos va a llevar mucho tiempo y al final siempre nos quedamos en encontrar los tres o cuatro primeros recursos y a partir de esos tres o cuatro primeros recursos el primero a lo mejor no nos gusta, el segundo no nos gusta y el tercero ya decimos ¿y para qué voy a buscar más? Si todos van a ser iguales, pues este mismo, ¿no? Y ya está, ¿no? Bueno, este quizás sea de las actividades que aparecen en los materiales de los cursos y al que hago es casi siempre referencia al principio porque lo que intento es que nos demos cuenta con lo poco que se puede plantear una actividad de investigación una investigación no es una investigación universitaria, podemos hacerlo en primaria o en secundaria. Una vez que ya hemos contado cómo funciona GeoGebra, cuáles son los objetos de GeoGebra, el objeto más básico que hay en el plano, eso no tiene por qué decir, ¿cuál es el objeto más básico en GeoGebra? No, no, ¿cuál es el objeto más básico en el plano? Pues el punto, ¿no? Pues pedíamos plantear, bueno, y si tenemos un punto ¿cuántas rectas podemos dibujar que pasen por el punto A? Bueno, lo que empezamos es a dibujar. ¿No? Y le preguntamos ¿y cómo, por qué sabes que hay tres, cuatro, cinco? Y si hay tres, cuatro, cinco, ¿no habrá seis? ¿él es capaz de dibujar otra? Y si hay seis, hay siete, así, ¿no? Luego podemos, una vez que ya el alumno consigue llegar a decirnos muchas, pues ya le explicamos, no, muchas no. Cada vez que tú hagas una, yo soy capaz de dibujar otra más. Entonces, llegar al concepto de infinito. Decimos, bueno, ¿y si dibujamos otro punto B? ¿Cuántas serían? ¿Cuántas habría que pasen a la vez por A y por B? Por más que el alumno intente, deberíamos llegar o debería, nosotros esperaríamos hasta que nos dijera que efectivamente hay una sola, ¿no? Y luego le complicaríamos con un tercer punto, ¿no? Y si además, ¿qué más nos permite? Bueno, pues nos permite seguir trabajando con este alumno y decirle, bueno, todo eso que, todas las restas que pasan por ahí son en las de rectas. Pues, fijaros lo complicado que sería para quien no lo haya hecho, para que salga más bonito, le voy a cambiar cola a la recta, si me deja. ¿No me deja? Ahora. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cuántas rectas hay? Si el A no lo puedo mover, muevo este. Y hay una herramienta que es el rastro que todo el mundo sabe. ¿Cuánto hemos tardado en mostrarle esto? Similar a esta, ¿no? Si trabajamos con circunferencias. Aquí, ¿qué cambiaría? Pues cambiaría lo de punto por circunferencia. Bueno, mejor dicho, lo de recta por circunferencia. Y tendríamos una investigación similar, es decir, ¿cuántas circunferencias hay que pasen por un punto? Bueno, es lo mismo, pero bueno, en estos primeros ejemplos, salvo que alguien proteste, nos vamos a entretener un poco, ¿no? Es decir, bueno, según el nivel en el que estemos trabajando, pues, mostraremos la vista algebraica o no. Es decir, si estamos en primaria, evidentemente, no tiene sentido que los alumnos sepan qué es cada cosa de las que aquí van apareciendo, ¿no? Pues bueno, los alumnos circunferencias, ¿cuántas circunferencias pasan por el punto A? Pues, como la tendencia es esta, esa no pasa, claro, pero eso es lo que tenemos, evidentemente, los alumnos van a tardar muy poco en darse cuenta, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues, ya lo harían bien, ¿no? Después, si le decimos ¿cuántas pasan por A y B? Pues, buscarían y a esta no le sirve, esta tampoco, tendríamos que ir a y un tercer punto, ¿no? Y luego mover y lo mismo podríamos activar el rastro si queremos, ¿no? Dependiendo del nivel en el que estemos trabajando, lo podemos hacer así o podemos introducir estos otros contenidos, ¿no? Es decir, si tiene que pasar por A y por B, nosotros, la dificultad está en encontrar el centro. Bueno, pues, ¿dónde está el centro? Pues, tiene que ser un punto que esté a la misma distancia de A y B, con lo cual nos da pie a introducir la mediatriz y todas esas cosas, ¿no? Es decir, que dependiendo, aunque eso aparecerá como consejo o como orientación más adelante, es decir, hay actividades que nos permiten trabajar otros o ir avanzando otros contenidos, que también, eso estará en función del nivel en el que estemos trabajando, ¿no? Bueno, con tres puntos, si añadimos un punto más, ¿qué pasa, no? Es decir, son pequeños proyectos, podemos llamar proyectos de investigación, que requieren muy poco y que prácticamente en el primer día que se está trabajando con GeoGebra y que ya se le han dado las primeras instrucciones, se pueden hacer. Lo mismo, construcciones sencillas. La dificultad al principio está en que los alumnos comprendan cómo funciona GeoGebra. GeoGebra no es un programa de dibujo, no es dibujar. GeoGebra es construir. ¿Y qué diferencia hay entre dibujar y construir? Construir tiene que haber o tienen que existir relaciones entre los objetos que intervienen. Y esas relaciones, estamos en matemáticas, son relaciones matemáticas. Y si son relaciones matemáticas, tienen que estar bien definidas. Y si están bien definidas, cuando se muevan los objetos, tienen que estar, tienen que mantenerse, ¿no? Y eso es una dificultad, pero una dificultad que tenemos los docentes cuando estamos en un curso de formación de GeoGebra y, por supuesto, también tienen nuestros alumnos, porque la tendencia es dibujar, ¿no? ¿Y cómo le podemos mostrar esas características o esa diferencia entre dibujar y construir? Bueno, pues con ejemplos también sencillos, ¿no? Aquí se trata de dibujar a partir de una circunferencia, tenemos circunferencia y puntos, y lo que queremos es dibujar el diámetro. El diámetro, ahí vamos a la definición de diámetro, todo lo que queramos. Es la cuerda que pasa por el centro. ¿Está bien? Siempre le podemos plantear a los alumnos, bueno, ¿cómo sabemos si está bien o mal? Pues mueve, cambia las condiciones iniciales. ¿Cómo que no? Si no ha cambiado todavía. ¿Cómo que no? Ahí va. ¿Estamos? Es decir, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho? Pues evidentemente, y eso nos sirve para que los alumnos comprendan cuál es la forma de trabajar de GeoGebra, ¿no? Es decir, tenemos que relacionar el diámetro con el centro. Ahora ya sí. Esa recta nos va a dar el punto de intersección que S ya nos da el diámetro. Y aunque ahora este segmento no pase por él, no tenga relación con el centro, como este estaba relacionado con el centro, ese segmento está relacionado con el centro. Y ya, si se mueve, mueva, para donde lo mueva, lo lleve donde lo lleve, esa es la idea. Es decir, nosotros hemos definido el diámetro de la cuerda que pasa por el centro. Como tiene que pasar por el centro, tiene que haber alguna condición que relacione esos objetos. y de esa forma vamos introduciendo a nuestro alumno en la forma de trabajar de GeoGebra que es fundamental. Esa idea de que no es dibujar y otra idea que es la de objetos simples y objetos, digo, objetos independientes y objetos dependientes. Objetos libres y objetos dependientes. Bueno, a partir de ahí, actividades como esta, es decir, a partir de las circunferencias, ¿cuáles son las posiciones relativas? Pues lo único que tienen que hacer es manipular. ¿Qué herramientas necesitan? Pues prácticamente puntos y circunferencias. Nada más. Y lo mismo podemos plantearle con restas ya que sabemos dibujar restas también, ¿no? O actividades como esta. Es decir, aquí, ahora mismo que tenemos puntos y restas. ¿Qué vamos a trabajar? Concepto de tipo de triángulo. Todo esto, cada actividad hay que ubicarla en el nivel y en el curso en el que corresponda, ¿no? Pero la idea es mantener siempre lo mismo, es decir, con actividades sencillas y que yo pierda poco tiempo en la parte técnica o en la parte de construcción me permite a mí trabajar los conceptos, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que pedimos? Que sea isoxelena. Si el triángulo es isoxelena, quiere decir que AB tiene que ser igual a otro punto que haya por aquí. Luego, ¿qué tendríamos que dibujar? La circunferencia de centro A y radio B donde corte, si es que corta, tendríamos el punto. Y a partir de ahí podríamos plantear, no merece la pena hacerlo, pero bueno, podríamos plantear, ¿es único ese triángulo? ¿No es único? ¿Siempre hay triángulo? ¿No hay triángulo? Y nos piden que sea el triángulo isoxelena. Bueno, pues si AB tiene que ser igual a la distancia a otro punto de la recta, pues lo único ahí. Y entonces, intersección. Esto es lo que hacen los alumnos normalmente, los que ya tienen un poco más de práctica hacen más cosas. ¿Es único el triángulo? No. ¿Siempre existe triángulo? No. ¿Vale? Luego le podemos decir, bueno, ¿y si lo que queremos es que sea isoxelena en B? La misma actividad para más cosas. Si hay isoxelena en B, quiere decir que B A y B C es lo mismo, ¿no? O si queremos sería la misma construcción pero al revés, haciendo la circunferencia de centro B. Y si le decimos, bueno, queremos obtener un triángulo que sea isósceles en C, ya no es la circunferencia, ya es la mediatriz, ¿no? Sí. A partir de una construcción, que es lo que hemos estado haciendo en algunos ejemplos, se pueden introducir nuevos contenidos. Es decir, en función del tipo de los alumnos, las capacidades que vayan teniendo o la respuesta que vayamos obteniendo de esos alumnos y del nivel en el que estemos trabajando, pues podemos ir haciendo, introduciendo nuevos contenidos. O avanzando, ¿no? Es decir, aquí, perímetro y área con una figura, en este caso, dice, un cuadrado que tenga cuatro unidades de lado, ¿no? Es decir, queremos el mismo perímetro. Cuatro, el área es dieciséis, y el perímetro también dieciséis. Si queremos que tenga el mismo área, bueno, pues dieciséis lo podemos descomponer, es cuatro por cuatro, también es ocho por dos, también es dieciséis por uno. Y si eso después lo relacionamos con esta, ya tres, es tres por tres y nueve por uno. No da más. Y estamos haciendo una construcción geométrica en la que estamos trabajando descomposición de números o productos de números, con lo cual estamos trabajando contenidos de bloques, en este caso, bloques distintos. Otro ejemplo, es decir, construir un cuadrado, evidentemente, la primera respuesta va a ser encontrar la herramienta polígono regular que dibuja el cuadrado. Como pregunta, más formas, ¿hay más formas? Ya que ha encontrado una, ¿hay más? Y luego, una vez que ya tiene las que hayan descubierto, porque posiblemente encontrarán alguna que les sirva utilizando los mismos sistemas, los mismos métodos, regla de compás, ¿no? Se le plantea, ¿se puede dibujar un cuadrado utilizando la herramienta rotación? Que sería rotar cada lado, ¿no? Que según el nivel le podemos decir, bueno, es que hay una herramienta que rota. ¿Cuánto hay que rotar? Bueno, pues una vez recibía la respuesta de 90, pues rota. Y a partir de ahí, ¿qué podemos plantearle? ¿Y si en lugar de un cuadrado es un pentágono? ¿Y si es un hexágono regular? Si es, con lo cual estamos trabajando ángulos. Nos permite trabajar ángulos, ¿no? Y a partir de ahí, con la facilidad con la que podríamos tener los ángulos, la facilidad con la que tendríamos los polígonos, podríamos empezar a dibujar cualquier polígono. ¿Cómo haríamos esto en la pizarra? Pues si queremos estudiar los ángulos en un pentágono, tendríamos que dibujar un pentágono. ¿Un hexágono? Un hexágono. ¿Sí o no? ¿Queremos hacerlo y perder menos tiempo en las construcciones? Pues podríamos hacer lo siguiente. Es decir, ¿de cuántos lados queremos el polígono? Pues a partir de tres, porque de menos de tres no hay. Y como ya sabemos que nuestros alumnos son listos y han encontrado que hay un polígono regular, pues polígono regular ¿de cuántos lados? De n. Y ahí medimos los ángulos. Ya tenemos el triángulo equilátero. Cuadrado. Pentágono. Hexágono. Hasta lo que le pongamos. No tenemos. Es decir, con una construcción ¿cuántos pasos me he dado? Uno y dos. En dos pasos tenemos todos los polígonos regulares dibujados en la pizarra. Que en este caso no es la pizarra, es el ordenador. En ese polígono regular tenemos dibujado el ángulo central, el ángulo interior y el ángulo exterior. Pues ya lo único que tendríamos que hacer es ir variando, ir variando para intentar descubrir que nuestros alumnos descubrirán qué relación hay entre esos ángulos. ¿Conceptos como inscrita y circunscrita? Pues lo mismo. Es decir, podríamos plantearle que son conceptos que confunden mucho los alumnos. Bueno, pues ¿qué dificultad tiene esto a la hora de dibujarlo? Pues si ya llevamos, estamos habituando a nuestros alumnos la circunscrita a la primera porque hay una herramienta que hay circunferencia que pasa por tres puntos, la tendrían. Y la segunda sería encontrar el centro que es punto medio y el punto medio de tangencia con lo cual también estaría. Lo que va siendo una tónica general en todo lo que yo he mostrado, cuanto menos tiempo se dedique a la construcción, mejor. Más tiempo nos quedará para trabajar contenido. Si nosotros le planteamos alguna actividad de este tipo, es decir, un cuadrado ABCD, ya sabemos, herramienta polígono regular. Eso se hace en décima de segundo. Dibujar un triángulo cuya base sea la misma del cuadrado y que esté en el vértice arriba, en el lado superior. Investiga la relación entre el área del cuadrado y del triángulo. Todos sabemos que es la mitad. Nosotros lo sabemos que es la mitad, ¿no? Incluso si esto lo llevamos a situaciones más extremas, casi lo ven más grande de la mitad o las sensaciones las de más grande que la mitad, ¿no? ¿Y qué vamos buscando? Pues llegar a la conclusión de que esta es la mitad del cuadrado porque tienen el mismo área y la misma altura y todos los triángulos tienen la misma propiedad que este. Mismo área y misma altura. y ya cuando están manipulando y lo están viendo podemos convencernos o estamos seguros que se convencerán, ¿no? Lo mismo, es decir, a partir de ahí aprovechando ya esa misma propiedad pues si tenemos un triángulo cualquiera ¿cómo trabajar otros tipos de triángulos? En este caso pedirle que construyan un triángulo rectángulo o un triángulo isósceles que tenga el mismo área. Ya tendrían que aplicar los razonamientos anteriores, ¿no? Bueno, más cosas que podemos hacer utilizando GeoGebra, ¿no? Pues aprovechar las posibilidades que tiene de manipular para que a partir de ahí pedirle relaciones. En este caso como era el ejemplo anterior era una relación sencilla pero bueno, aquí algo como esto. Cuando estudiamos cualquier figura geométrica las figuras geométricas tienen unas propiedades y esas propiedades algunas veces casi las damos por hechas. Y en este caso pues ¿cómo es para estudiar un rombo? ¿Qué sería lo más difícil dibujar el rombo? Pero bueno, cuando en GeoGebra tenemos una cuadrícula pues fácilmente podríamos dibujar un rombo y estudiar esas propiedades. ¿Los ángulos son iguales dos a dos? Pues medir. ¿La suma de los ángulos de 360 grados? Pues sumar. Sumar, incluso sumar con con GeoGebra. Las dos diagonales se cortan en el punto medio pues dibujamos las diagonales encontramos el punto medio y comprobamos las distancias que son perpendiculares pues medimos ángulos. ¿Es para este rombo nada más? No. Vamos a probar a ver si hay otro rombo y vamos moviendo. O relaciones como esta que también casi la damos por hecha. Es decir medir el ángulo central y el ángulo inscrito y qué relación hay entre ellos pues los los medimos y aquí en este ejemplo podemos decir este mide 56 con 33 y este 67 33 y 33 son 66 es falso ¿es falso? ¿o no es falso? no es el doble sería falso ¿la relación o qué? ¿qué? El redondeo con lo cual trabajamos algo más otras cosas ¿por qué el redondeo? Pues porque trabaja con dos cifras decimales con tres con las que queramos ¿no? Entonces eso es igual que cuando se trabaja con una calculadora y aparece un número periódico puro y la última cifra es en lugar de ser 66666 la última es 7 y entonces los alumnos les cuesta entender decir no, no esta no es periódico puro o pues así igual ¿no? Bueno más relaciones es decir esto muchas veces algunas veces lo hacemos recortando es decir el área de un paralelogramo es igual que la del rectángulo el área del rombo es igual a tal pues en este caso dice el área del rombo es igual a la área de un rectángulo cuyos lados son las diagonales mayor y la mitad de la diagonal menos lo que hacemos muchas veces o si se hace con papel es cortar mover estas dos piezas y traerlas aquí y acá ¿no? pues entonces eso que nos puede parecer a alguien que no haya utilizado GeoGebra que es muy complicado ahí están los pasos que tiene uno dos y tres no tiene más no tiene más pasos lo único que hay que saber es cómo mover este este triángulo que se va a mover por aquí y este mismo se mueve igual y lo único que hay que poner es situar un punto aquí que este punto esté relacionado entre C y A cuando C cuando ese punto cuando T vale cero va a valer C y cuando T vale uno va a valer A y ya se mueve y ahí tenemos el paralelogramo el mejor dicho el rectángulo que tiene la diagonal mayor de base y la diagonal menor de altura lo mismo es decir las primeras investigaciones eran muy sencillas pero bueno si queremos plantear es decir mueve e intenta deducir alguna relación es decir teorema es que a lo mejor en ningún momento nos podíamos plantear que los alumnos trabajaran tampoco tienen por qué no trabajarlo da igual que se llame teorema de Bariñón que le pongamos el nombre que no le demos el nombre aquí hay una en contra las relaciones entre unos objetos teorema de Bariñón lo que dice es que uniendo los puntos medios de un cuadrilátero se obtiene un paralelogramo y el área en la mitad es decir que incluso podríamos llegar a que el propio programa nos dé que este y este son paralelos y este y este son paralelos que nos lo dé el propio programa es decir si yo ya he comprobado la área y ahora digo bueno aquí hay una recta y aquí hay otra recta y ahora pregunto esa recta y esta como son el propio programa es capaz de decirme que son paralelas bueno lo demás sería encontrar que la bueno las otras dos lo mismo y encontrar la relación pero yo se lo planteo a los alumnos y que es lo que hay que destacar que una construcción que solamente requiere un cuadrilátero y puntos medios y ya está es decir que se pierde como decía muy poco tiempo es una muestra de actividades que pueden servir para ir incorporando GeoGebra a quien no no hay que pasar de la nada al todo tampoco poco a poco es decir un ejemplo de aproximar la circunferencia mediante polígono que además gusta a los alumnos en el sentido de que van viendo como cuando va aumentando el número de polígonos se va cerrando y además de irse cerrando se van acercando los dos valores ya prácticamente no se aprecia diferencia y cuando llegamos a 100 en este caso hay una diferencia de 3 centésimas de cualquier tipo en este caso simetría lo mismo cuanto más difícil le pongamos la figura a la que tienen que encontrar la simetría más tiempo van a tardar en construirla pero si nosotros utilizamos la cuadrícula hacer esta figura en la cuadrícula es construir un polígono y ahora planteamos bueno ¿cuál es la simetría? pues el eje de simetría tiene que ser una recta vamos a ver si es ese y decimos bueno simétrico de este no lo he hecho es o no es parece que no entonces entonces lo que tendríamos que animar a nuestro alumno a que moviera y encontrara unos tardarán más otros tardarán menos pero bueno ahí está el éxito del uso de GeoGebra ¿no? bueno esto sería ya complicar un poco porque se puede casi demostrar ¿no? propiedades como esta la dificultad es decir sin que los alumnos tengan que saber que eso es la recta de Simpson pero aquí la dificultad no es mucha es decir solamente parece que hay más objetos pero realmente son los perpendiculares y comprobar si están alineados o no bueno más cosas que se pueden hacer o que deberíamos de hacer sería compartir experiencias y materiales es raro que alguien que usa GeoGebra al que se le pide algo no lo dé si no lo que hay que decirle pues tú deberías de pagar por GeoGebra GeoGebra es libre y los materiales que la mayoría hacen o lo que podamos hacer son libres o deberían de ser libres o al menos con la licencia Creative Commons que nos permitirían compartir ¿no? y utilizar los recursos que hay en la red que como decía hay bastante esta lo casturé yo a principio de semana a principio de semana en GeoGebra Tube había 95.974 si hoy entráramos hoy no he entrado pero si entráramos en GeoGebra Tube puede ser que hubiera 3 o 4.000 recursos más fácilmente no sé hasta dónde pueden llegar ahí hay recursos muy buenos otros no tan buenos y otros no vamos a decir que son malos pero bueno ¿qué es lo que pasa? que como GeoGebra Tube ahora permite que todo el mundo envíe pues yo hago una prueba digo bueno esto que lo he hecho voy a ver cómo funciona GeoGebra Tube y lo mando y se queda allí y luego aparece en las búsquedas lo bueno es que tenemos para buscar cuáles son los más recientes voy a tener éxito porque si el mío es el último va a aparecer allí pero también los más valorados porque los usuarios pueden hacer un comentario y también buscar por etiqueta entonces os recomiendo que de vez en cuando cuando se quiera trabajar algún contenido pues que se busque ¿no? la propuesta que hicimos que se hizo desde la OI desde Ivertir desde Ivertir fue el Club GeoGebra Iberoamericano no sé si hay alguien que esté participando nada mira que bien la idea del Club GeoGebra Iberoamericano es se empezó hace justo un año en este mes de julio hemos publicado el tema número 11 y en el mes de agosto publicaremos el tema número 12 y la idea es que participen docentes pero con sus alumnos no es un curso de formación nos costó trabajo al principio convencer de que esto no era un curso de formación a través de una plataforma lo que se intenta es que los docentes usen GeoGebra en su aula y por eso se les pide la lista de alumnos ¿y cómo funcionamos? ¿cómo ha ido funcionando? pues cada mes se publica un tema y ese tema se publica en dos partes una primera parte el 1 del mes el primer día del mes y una segunda parte el día 15 del mes hasta ahora estamos cumpliendo ¿sí? vale gracias estamos cumpliendo cada y cada cada tema lleva una propuesta de actividades para que el docente las realice en el aula un otro archivo con una lista de Apple relacionados con ese tema Apple recomendados o construcciones que hay o páginas web que hay en internet relacionadas con ese tema y unos retos los retos para realizarlo con su alumno y que los puede enviar para que el equipo de tutores que hay en la plataforma lo evalúe pero lo evalúe no calificando sino para que le diga si está bien si está mal si tiene que modificar algo ahí no hay calificaciones ninguna y luego hay otro espacio para los alumnos que a los alumnos también se les plantea una tarea por si quieren hacerla fuera del aula voluntariamente y ya está los temas han ido desde el primero que era circunferencia y círculo después polígonos triángulos cuadriláteros lugares geométricos mosaicos además cada tema lo iba haciendo una persona no lo hacía no lo hemos hecho todos los temas las mismas personas inequaciones funciones elementales probabilidad el último y estadística que es el que se está trabajando ahora en breve lo abriremos otra vez se abrirá otra vez con lo cual os animo a que estéis pendientes porque ahí los materiales están siempre disponibles y cada uno de esa lista de actividades que se plantean utiliza las que quiere o hace su secuencia de actividades para trabajar en función del nivel de su alumno porque hay temas por ejemplo los primeros que se podían trabajar algunas cosas en primaria funciones elementales no ni en ecuaciones pero los otros temas sí como decía hay que aprovechar lo que hay en la red pues fijaros que aquí hay construcciones del área del triángulo el área del cuadrado el área del rombo similar a la que yo he expuesto no hay que copiar la dirección solamente buscando Manuel Sada lo encontraríamos Manuel Sada el proyecto PI digo el proyecto PI el proyecto GAU ahí encontramos un montón de actividades es decir en el proyecto GAU hay casi 500 y pico 570 construcciones 570 actividades que todas tienen la misma estructura y hay para primaria secundaria y bachillerato todas tienen una introducción un Apple y una serie de preguntas unas tienen más preguntas otras tienen menos las preguntas quizás nos podamos desilusionar porque no son interactivas pero tampoco todo tiene que ser a través del computador aquí se trata que manipulando el Apple y además son Apple muy cuidados muy bien hechos hechos por Rafael Lozada y José Luis Álvarez que José Luis Álvarez también estuvo en algunas actividades de las que se han hecho con Iverti y con la OI se contesten esas preguntas es decir que basta buscar proyecto GAU y aparecen todas las actividades y además las actividades se pueden descargar y tenerlas en local no hay que estar conectado a internet el problema es que cuando estaban completando las de bachillerato el ministerio decidió que se tenían que ir a su centro porque todos los profesores estaban dedicados solo a esto con la famosa crisis y los recortes tuvieron que volver es decir otra actividad en la que según la hora pero aquí lo que se trabaja son los polígonos porque hay polígonos estrellados en qué condiciones aparecen unas cosas y aparecen otras ¿qué más podemos hacer o qué otra cosa os propongo que realicéis es adaptar los ejemplos es decir cuando encontráis un ejemplo siempre respetando la autoría y luego compartiendo también adaptarlo a vuestras necesidades y aquí os propongo una página de un francés podemos decir bueno es que francés mis alumnos no saben francés no ni yo tampoco a mí ya se me olvidó tampoco hay que copiar la web solamente buscar Daniel Mertran y tiene casi tantos como hay en el proyecto GAU y además hay enseñanza elemental pre-elemental hay de todo álgebra funciones geometría en el espacio pero en el espacio hecho con la versión de 2D simulando el espacio lo que decía adaptar estas son algunas muestras de actividades de Daniel Mertran una de ellas por ejemplo esta ¿qué supone adaptarla? cambiar esto que es un texto y ya está no tengo que cambiar más nada y funciona yo pongo aquí lo que quiera lo que quiera ya está adaptada la guardo y ya está disponible para mis alumnos todo lo demás lo ha hecho este hombre para mí pues yo lo utilizo y ya está y eso es lo que hay que hacer cualquiera que no es la suma de los ángulos de un triángulo bueno pues a lo mejor dice a mí me cuesta mucho trabajo que lo único que hace es trasladar estos ángulos aquí a esta semirresta y aquí ¿qué es lo único que tendría que cambiar? ver se lleva el primero se lleva el segundo y se lleva el tercero ¿y vale para todos los triángulos? pues vamos a probar y en este ¿qué es lo que tendríamos que traducir? el nombre del deslizador y ya está pues como es ahí muchas muchas ¿qué más? bueno pues muchas veces decimos queremos acercar las matemáticas a la realidad como GeoGebra nos permite incorporar imágenes y esas imágenes pues bueno pues eso lo podemos hacer como yo estoy en Córdoba pues esto es tomado de Google de Google más una imagen de la mezquita de Córdoba entonces le planteo a mi alumno que sean capaces de medirlo ¿cuánto mide el patio de la mezquita de Córdoba? y lo único que tendría es decir aquí en este caso sería intentar aproximar con un polígono si esto lo hacemos en un aula difícilmente dos alumnos van a encontrar la misma medida bueno pues el área de este son 40 metros cuadrados 40 metros cuadrados es posible que mide la mezquita tenemos aquí la escala con lo cual tendríamos que trabajar la escala trabajar la escala en el que estos son distancias y estos son áreas vamos con lo cual podríamos estar haciendo unas matemáticas distintas porque si nosotros llevamos una fotografía traer una fotografía la fotografía que nos traigan no va a llevar la escala aquí si tenemos la escala y esa imagen si estamos conectados trabajando en ese momento conectados a internet pues se va a tomar una imagen real vamos real la captura en ese instante por los alumnos y luego pues le puede decir bueno pues como todas las cosas ya casi están en wikipedia y si no están en wikipedia se pueden encontrar pues que encuentre la medida real que aparece en internet y ver que alumno que grupo de alumnos se ha aproximado más a esa medida trabajar con aproximación de curvas en función del nivel ya si estamos en bachillerato en nivel superior pues podríamos hacer buscar una imagen de un puente buscar cualquier otro tipo de imagen intentar aproximar con una curva con lo que sea bueno hay veces en que los contenidos que trabajamos son difíciles de representar o al menos a mí no se me da bien dibujar y por tanto me cuesta mucho trabajo o contenidos que a los alumnos les cuesta trabajo comprender y por más gráfica y por más dibujos que se le hagan y por al final nos vamos convencidos de que los alumnos no han aprendido nada como es el caso volviendo a lo de las funciones con los deslizadores fácilmente entenderán que es el significado y que afecta cada una de las constantes que intervienen en una función es decir la función lineal la es la pendiente la es la ordenada en las otras funciones si trabajamos con funciones trigonométricas en que afecta el valor a o el coeficiente a o el coeficiente b a la periodicidad de la función y eso pues ¿cuántos pasos son? pues el primero son crear los deslizadores y el tercero es introducir la función conceptos como derivada es un concepto que a los alumnos les cuesta mucho ¿o no? ¿estamos de acuerdo? como el límite de la secante la parte de la vista algebraica os da una idea de los pasos que tiene los pasos que tiene es dibujar una función situar un punto en la función a ese punto trazarle la tangente situar otro punto también en la función con el que bueno un deslizador que sea el incremento y con ese deslizador obtener el otro punto y aquí el límite cuando la h tiende a cero la secante tiende a la la tangente luego lo demás estos son los adornos son adornos que se le ponen esa sería una definición del concepto una interpretación del concepto de derivada o ¿qué es el valor de la derivada en un punto? valor de la pendiente ¿qué es lo que hacemos aquí? pues lo mismo una curva sobre esa curva si para un punto cualquiera obtenemos el valor de la pendiente en esa curva situo un punto y a ese punto dibujo la tangente a la tangente calculo su pendiente con la herramienta correspondiente está aquí me da la pendiente la pendiente y ahora dibujo un punto que tenga la misma cisa que el punto A este de arriba está en la misma cisa y de ordenada tenga la pendiente que la pendiente es B luego este es el valor de la derivada de la función en este punto si yo pudiera repetir esto para los infinitos puntos obtendría la función derivada ¿qué es lo que hago? activo el rastro de este punto y ahora digo bueno si ahora muevo si en lugar de A el punto está en otro lado teníamos la función derivada la roja que aparecía por ahí era la función ya obtenida como lugar geométrico es decir que podemos trabajar la interpretación de conceptos que son difíciles para los alumnos bueno este lo salto ¿cuánto de edificio es esto? dibujar esto ¿es difícil o no? bueno pues se hace en varios en muy pocos pasos supongo que esto lo habéis visto la mayoría pero bueno yo creo que merece la pena porque esto nos da una idea de quién hizo que quien hizo GeoGebra sabía de matemáticas y sabía de las dificultades que a veces tenemos ¿no? las sumas superiores las sumas inferiores y lo único que hay que hacer es cambiar el valor de los los cuadros fijaros en la parte izquierda bueno aquí está las sumas inferiores y el área para ir viendo que el límite de las sumas inferiores y las sumas superiores tienden al área es decir en este caso es dibujar la curva utilizar el comando suma superior y el comando suma inferior que lo da directamente no dice suma suma superior ¿de quién? de la función f ¿de dónde? desde menos 1 hasta 6 ¿para cuántos rectángulos? para tantos como diga el deslizador y ya está no tiene más y luego el área como podemos hacer la integral de f entre menos 1 y 6 pues la tendríamos podemos ir cambiando y comprobando como está en continuo desarrollo pues nos permite incorporar nuevas posibilidades ¿cuáles son las últimas posibilidades que se han incorporado? pues todo lo que viene de cálculo simbólico que era algo que se echaba en falta es decir nosotros no podríamos o cuando escribíamos si queríamos trabajar con una matriz podríamos trabajar con matrices o con vectores pero si la matriz o el vector tenía un coeficiente un elemento tenía un elemento que era un valor simbólico daba error con lo cual ahora en la vista de cálculo simbólico se puede trabajar hasta ahora cualquier cálculo había cálculos que se podían hacer en la vista algebraica pero ¿qué ocurría? que los resultados eran aproximados si ahora lo hacemos lo mismo en la vista de cálculo simbólico los resultados son exactos expresados los expresan en forma exacta podríamos resolver sistemas de ecuaciones podríamos resolver sistemas de ecuaciones de dos ecuaciones en el plano representando las rectas pero de tres no porque las de tres no dibuja una recta no dibuja un plano en el propio plano y en este caso si ya consiguiéramos avanzar a la versión 3D que todavía está en estudio o como versión beta pues podríamos representar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y encontrar si tiene solución si no tiene solución de la misma forma que lo hacíamos en el plano para dos ecuaciones lo mismo lo que decía para álgebra y vector álgebra linear trabajar con matrices bueno más cosas simular experiencia difícil de reproducir por métodos tradicionales es decir cualquier gráfico estadístico ya lo podíamos hacer cálculo de probabilidades o cualquier simulación que como decía al principio en matemáticas no había laboratorio esto también es de Manuel Sada al cual hay que agradecerle todo el tiempo que le dedicó al principio cuando la mayoría no sabíamos nada de GeoGebra él sabía más que nadie y hizo muchos ejemplos es decir aquí se trata de una simulación del lanzamiento de tres monedas que van cambiando los va recogiendo los datos en una hoja de cálculo y va según el número de lanzamiento hasta doscientos que lo podríamos poner doscientos mil o lo que sea Antonio Mora sabe mucho de GeoGebra y evidentemente es capaz de hacer muchísimas cosas y si miráis su página en el tema de isometría y de mosaicos tiene un montón pero aquí aquí que es lo que hace y además lo han hecho sus alumnos no lo ha hecho él sino aprovechó algo que se inventaron sus alumnos para hacer incluso un concurso que es lo que hace aprovechar lo que se llama el color dinámico que ofrece GeoGebra y es dibujar una recta con los dos deslizadores pero lo que hace es a la hora de establecer el color establece que el nivel de rojo de verde y azul en función de los valores m y n y aquí pongo en lugar de m por n pongo m por n ahora aparecerán otros colores aquí pongo dos antes era casi tonos azules y ahora van apareciendo ya otros tonos entonces era buscar eso no tiene más dificultad esto estaba en los materiales de primaria es decir que es dibujar esto lo saben los alumnos lo hacen en papel si tú tienes una casa una casita y quieres dibujar en el espejo esto es un espejo y quieres dibujar al otro lado como sería la casita pues en papel es fácil lo harían serían capaces los alumnos de seguir el trazo aquí que es lo que pasa evidentemente el concepto de simetría pues a lo mejor cuesta pero decirle bueno de aquí pondríamos aquí otro punto que es el simétrico y ese estaría tendría le activamos el rastro y ya está si queremos hacer lo mismo ahora sí vale vale tenía razón ¿veis? como ya sabéis más que yo tiene nada más que ponerse falta ni más y ya está ¿qué dificultades tienen? ninguna y ya para que veáis que sí somos de moneda es decir yo no tengo no sé tanto de GeoGebra como parece lo que pasa es que miento mucho engaño pero ya está es decir algo parecido a esto no es tan complicado además os lo digo de verdad es decir ¿de qué se trata? bueno pues aquí si veis la imagen hay cinco monedas en cada sitio y aquí solamente aparecen dos ¿por qué? porque según el deslizador dice el deslizador vale dos y este vale uno digo este vale tres de uno de un euro valen tres ¿y qué tiene puesto? pues yo he situado aquí cinco monedas cinco imágenes y ¿cuándo aparece esta? pues cuando esto vale cuatro ¿cuándo aparecerá la siguiente? cuando esto valga cinco y ya está entonces que dice yo quiero reunir esto es un número que se va generando aleatoriamente no me importe con un botón diez euros bueno pues diez euros y por último que yo creo que ya está bien si participáis en actividades de formación eso que os lo pida a vosotros no tiene mucho sentido porque estáis aquí es decir pero hay mucha gente que no asiste a nada de formación y siempre ir a una actividad de formación pues hoy los que ya sabían GeoGebra pues a lo mejor no han aprendido nada han aguantado porque tienen educación pero no han aprendido nada pero bueno si alguien se lleva alguna idea de lo que yo he contado mejor ¿no? pero bueno y como decía Juan Carlos os animo a participar en el segundo día GeoGebra que tendrá lugar el 13 de noviembre ese habrá unas conferencias y sobre todo talleres talleres que irán desde primaria hasta distintos ya aplicaciones concretas de GeoGebra pues para funciones para álgebra para geometría y ya está que todo eso se hará dentro del congreso iberoamericano que tendrá lugar también aquí en Buenos Aires del 12 al 14 con todo el esfuerzo que conlleva la organización que está sufriendo Juan Carlos y el equipo de aquí y ya está como decía al principio hay que perder el miedo ¿no? al uso de las TIC y sobre todo si pensamos en GeoGebra ofrece muchas posibilidades y yo personalmente después de haber utilizado otros programas como Cabri como Derive yo creo que GeoGebra ahora mismo para cualquier profesor que quiera cualquier docente que quiera incorporar las TIC por las posibilidades que ofrece y lo poco que requiere yo considero que es casi imprescindible si hay otro mejor nos cambiamos a otro mejor pero mientras no haya otro mejor yo creo que este cumple muchas expectativas ¿no? y lo del miedo es decir hay que perder el miedo al uso de las TIC pero no debemos de olvidar una cosa es decir que la tecnología ni la tecnología ni GeoGebra es la solución a los problemas de la enseñanza y que la tecnología no puede estar por encima de la enseñanza es decir tiene que ser un recurso que nos ayude a mejorar pero ya está ni todo se va a solucionar con la tecnología ni tampoco es malo no utilizar la tecnología es decir cada uno valores pero siempre pensando en que lo que se va a buscar es mejorar que es lo que creo que todos queremos y nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos